9 de la mañana, 40 minutos, último bloque de desayunos informales. Leo Averco. Sí, vamos a hablar de otro tema. Cada vez más uruguayos están siendo víctimas de delitos en Internet, de ciberdelitos. La última ola de estos delitos es promover sorteos en Instagram con marcas famosas. Te prometen ganar un premio, la gente da sus datos y según el observador hubo muchas personas que cayeron en estos engaños en Internet y terminaron corriendo a los cajeros automáticos a sacar el dinero porque tenían miedo que con los datos que habían dado pudieran vaciarse sus cuentas bancarias. Vamos a hablar de esto con José Luis López, director de ESET, empresa que brinda soluciones en ciberseguridad. Bienvenido, López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. ¿En qué consisten estas nuevas trampas que están haciéndose cada vez más habituales en Instagram? Básicamente se basa en engañar al usuario, digamos que siempre el punto más débil de la cadena de ciberseguridad. Los sorteos y demás en Instagram no es algo ilegal, es normal, hay muchas marcas que hacen ese tipo de sorteos. La maniobra de los ciberdelincuentes es muy sencilla. Hacen un seguimiento de los usuarios reales, de las empresas reales que puedan hacer sorteos a través de Instagram o de cualquier otra red social. Copian la cuenta, o sea, hacen una cuenta falsa muy similar, a veces solamente cambia un punto en el nombre, un guión en el medio, cosas por el estilo, y empiezan a seguir a aquellos seguidores de esos sitios legales, digamos, y de alguna manera empiezan a enviarle mensajes, hasta mensajes personales, avisándoles en determinado momento de que ganaron el sorteo. Reitero, parte de algo que una empresa legal está haciendo un sorteo que es legal, pero lo utilizan para cazar al incauto que de repente un usuario cualquiera ve una cuenta muy similar, está siguiendo algunas cuentas famosas, por ejemplo, de sorteos de artículos de fútbol, y si está siguiendo esa cuenta y recibe un contacto, un mensaje privado, o inclusive una llamada de alguien que dice ser de esa cuenta, avisándole que ganó un premio, bueno, es muy sencillo que caiga en la trampa. Hay una tarea de inteligencia, entonces, atrás del estafador, hace previamente una tarea de inteligencia de ver qué empresa hace un sorteo, quién sigue esa cuenta, quién se presentó al sorteo y cómo contactarlo. Exacto, es muy fácil, porque reitero lo que dije recién, el eslabón más débil en la seguridad informática es el usuario, es muy fácil engañar al usuario, la mayoría de los ataques más exitosos no requieren grandes tecnologías, no requieren mucho esfuerzo, inclusive el de investigación, no es demasiado engorroso hacerlo, cualquiera podría hacerlo, porque, ¿qué pasa? La mayoría de la información que pueden utilizar para atacarnos como usuarios, la estamos dando nosotros mismos en las redes sociales, compartiendo, en fin, hay un montón de maneras de que nosotros estemos revelando nuestra vida del día a día a través de las redes, después se puede hacer un macheo de esa información, o sea, de lo que compartimos en Facebook, de lo que compartimos en cualquier otra red, en Instagram y demás, y por lo tanto tener todo nuestro perfil, a quién seguimos, cuáles son nuestros intereses, de ahí a crear sitios falsos que se parezcan a algunos, que son de los que estamos siguiendo, por ejemplo, es muy sencillo hoy día en Internet crear un sitio falso, hay sitios que permiten crear un web en 10 segundos, no tanto, en 10 minutos, digamos, y que se puede ser muy similar al original. ¿Y cómo se consuma la estafa una vez que la persona es contactada? Le dicen que ganó, ¿y cómo se consuma la estafa? Bueno, a partir de ese momento, justamente lo redirigen a un sitio en el que le hacen llenar o poner los datos, inclusive agregar la información del correo, y algunos se confunden, ponen inclusive la contraseña del correo electrónico, cuando lo que le piden es una contraseña para entrar al lugar, en fin, hay un montón de maneras, además, inclusive el final de la cadena, digamos, el acceso a un pago para tener, el sitio dice claramente, para inscribirse en este sitio precisamos tus datos, pero no se van a usar los datos de la tarjeta electrónica, por ejemplo. Es muy común, hay muchos sitios web, que para poder inscribirnos en ellos, nos piden ese dato y nos dicen que no se van a usar los datos de la tarjeta. Es algo muy común, que realmente es muy peligroso, y bueno, esa es una de las formas. ¿La gente los da esos datos igual, López? Los da, ese es el tema, los da. O sea, los datos de la tarjeta de crédito los brinda. Lo ingresa. Con eso ya te sacan la plata. Obviamente, lo otro es seguirnos a través de una conversación telefónica, que bueno, un contacto directo del atacante con la víctima, a través de una llamada telefónica, muchas veces en forma directa, porque el teléfono también es fácil de conseguirlo. Y le pueden inventar cualquier cuento, cuento del tío justamente, para decirles que precisan un dinero, que se atrasó el envío del premio, o que precisan, quedó trancado. No sé, cualquier cosa trancada en la aduana y precisan determinada cantidad de dinero que tienen que sacarla allá. Son increíbles las cantidades de argumentos que pueden utilizar. Y lo más increíble es que yo diría que más del 90% muchas veces caen en este tipo de trampas, no hasta el final, digamos, pero sí que son deslumbrados por la posibilidad de haber ganado un premio de alguna manera. López, como principal consejo, entonces, nunca dar la tarjeta de crédito, salvo que se vaya a realizar una compra concreta, algo que uno desee. Eso sería lo fundamental para todas las personas que nos están mirando. La tarjeta de crédito no se pone en ningún sorteo de nada. Ahora, ¿cuál sería otra forma de poder protegernos de estas cosas? Básicamente, en esto, el tema más importante es desconfiar. Perdemos la idea del entorno cuando nos conectamos a través de Internet y pensamos que todos son los que dicen ser. Entonces, de esa manera podemos llegar a estas situaciones. Por lo tanto, no debemos jamás hacer clic enlaces en un enlace de un mensaje, un enlace que nos llegue, que no hayamos solicitado. Y si hacemos clic en ese enlace y nos piden algún dato privado, un usuario, la contraseña, de lo que fuera, los datos de la tarjeta, los datos personales de teléfono, de ubicaciones y demás, en ese enlace que nosotros no solicitamos y que llegamos a través de hacer un clic, jamás debemos seguirlos. Cuando es una institución importante que da un premio que puede ser real, una empresa que es un premio que es real, si nos piden en algún momento que interrumpamos datos, tenemos que estar seguros que es esa empresa, y en todo caso, ante la duda, consultarlo con esa empresa, por ejemplo. Y se ve con mayor frecuencia, López, ciberataques como los que ocurrieron en los últimos tiempos, la semana pasada en Dirección de Identificación Civil, que fue un hackeo también que ocurrió ahí, que se informó, además, posteriormente a que había ocurrido, y hace un tiempo también en órbita del Ministerio de Defensa. O sea, ¿cómo se pueden evitar? ¿Qué se busca generalmente en este tipo de hackeos, según su experiencia? A ver, lo que se busca es obtener una ganancia, es obvio. Ahora, el tema de evitarlo, todo esto es lo común, cuál es el punto común es justamente la educación del usuario. Es decir, lo más importante, lo que más fallamos en Uruguay y en muchas partes del mundo, es educar a los usuarios de la tecnología en seguridad informática, en seguridad, en el uso de la tecnología. Porque es un mundo nuevo para muchos, sobre todo para los mayores. Hay mucha más gente con el tema de la pandemia. Y, por lo tanto, caen en cuentos tan comunes que, digamos, son hasta ridículos. El famoso cuento del tío. Por ejemplo, en la calle nadie abriría la billetera, si todavía alguno la usa, para contar dinero. Nadie le pediría a un extraño que le haga un trámite en el banco mientras él espera afuera. Sin embargo, eso lo hacen la mayoría en Internet. La analogía es la misma. O sea, en Internet confiamos mucho más en la gente que en la vida real. Internet es como la vida real. Pensando eso como principal objetivo, digamos, podemos, por lo menos, estar un poco más seguros de todo este tipo de estafas. Las estafas que tú mencionaste recién, ¿cómo empezó el tema de estafas? No, los ataques. Los hackeos y demás. Empezó, por ejemplo, en la Armada. Empezó con un tema de que engañaron a alguien para que había un correo electrónico. Exactamente. Y ese es el... Pero se ve la vulnerabilidad cuando pasa en organismos públicos. O sea, o en empresas grandes. O sea, se ve que hay una vulnerabilidad importante para la prevención de estos hackeos. O que solo abriendo un mail o de cualquier forma así tan fácil, tan rápido, te roban información. No, es una combinación de cosas. Primero que nada está la parte de educación. Para mí eso es fundamental. Lo otro está en la vulnerabilidad del sistema en sí, por ejemplo. En las barreras que tiene el sistema. Exactamente. Las barreras que tiene el sistema, el uso de software que está desactualizado, la no actualización del sistema operativo, por ejemplo. Claro. Porque eso genera otro tipo de agujeros que pueden ser utilizados por un software que puede empezar con la descarga de un archivo enviado por alguien con buenas intenciones, hasta una foto. Ni qué decir una factura o un documento de office, por ejemplo. Y después se produce un ataque al sistema directamente porque hay un agujero de vulnerabilidad en la parte informática del sistema. Y eso también es otro tema. De tener los sistemas al día es otra de las grandes fallas que tiene la mayoría de los usuarios. Lo que es más grave es cuando es un organismo oficial o una empresa. La mayoría de los ataques a las empresas de ransomware, que supongo que saben lo que se trata, digamos, el software que cifra toda la información y deja totalmente inaccesible los datos, que hoy día es la parte más importante de cualquier empresa, empiezan a través de, sí, de engañar a una persona, generalmente, ¿no? Una persona para que descargue algo, no pasa nada en ese momento. Pero eso que descargó se ejecuta y puede llegar a descargar o inclusive empezar a actuar haciendo un cifrado de todo el disco sin que se dé cuenta porque no es en el mismo momento. Por lo tanto, también el uso de software de seguridad no es la panacea. No existe ningún software de seguridad que sea 100% efectivo contra cualquier tipo de ataque. Pero siempre son barreras que limitan bastante la brecha en la que un atacante puede hacer algún daño a nuestro sistema, a nuestro computador personal o a la empresa. Ahora, parece haberse perfeccionado mucho la manera de estafar porque uno recuerda que ya desde hace años uno recibía mails que te decían que habías heredado una herencia en Nigeria y ese mail venía todo mal traducido, era muy difícil caer. Igual había gente que viajaba a Nigeria a reclamar la herencia y ahí lo robaban. Pero bueno, no parecía, por lo menos estaba años luz de que uno cayera en eso, me parecía a mí. Ahora son cosas que son mucho más pasibles de que la gente caiga. Una pregunta que me hago es ¿ahora hay gente en Uruguay haciendo esto? Sí, sí, sí. Porque el tema con esto está la masividad de... A ver, si yo fuera del cibercriminal, digamos, y lo intento con 100 personas y solamente una cae, tengo una ganancia y hay mucha gente conectada. Todo eso que tú contaste de las estafas a la nigeriana y todo ese tipo de estafas que eran muy comunes antes a través del correo electrónico y demás, hoy día son lo mismo pero con el nuevo look que nos da la tecnología, las nuevas posibilidades que la propia tecnología nos facilita, como falsificar sitios, como hacernos pasar por otra persona, simplemente robándonos la foto a la cuenta de la víctima, digamos. En fin, es lo mismo, lo único que usa la tecnología para hacerlo más efectivo, pero tú mismo te das cuenta con lo que acabas de decir, que la parte vulnerable es la persona que cae en el cuento del tío al final. Claro. José Luis López, director de SET, empresa especialista en ciberseguridad. Muchas gracias por esta entrevista. A las órdenes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.